¡Suscríbete! Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros seis meses, el Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia Arquitectura, urbanismo y diseño. Te invitamos a descubrir la ciudad de Buenos Aires como nunca te la imaginaba. Esto es El Arco. Cuando te quieran hacer creer que estamos en la peor Argentina de todos los tiempos, deciles que durante 2021 tuvimos el mayor crecimiento de actividad económica en los últimos 18 años. No nos van a desanimar. Este país y su gente pueden lograr lo que se propongan. Argentina Presidencia En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles Apague el celular, por favor. Disculpe, señorita. No se puede usar el celular. Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares. Porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar. Perdón. Eso sí. Dentro del banco no, por favor. Gracias. Bajate la app BNA+. Podés manejar tus cuentas desde una app. Es fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que las de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Muy bien, amigos. Continuamos en CSOI 24 Multimedios. Es un gusto para mí saludar a Hugo Chani. ¿Cómo estás, Hugo? Buen día. Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahora mejor. Ya estoy reponiéndome. Pero, bueno. Es que habíamos quedado que te debí una nota. Entonces, por eso estoy ahora con vos. ¿Con algún inconveniente de salud, Hugo? Sí, 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 sí. No tuve una operación programada, pero me costó un poco ahora que estoy todavía dando vuelta. Son cosas que pasan en los postoperatorios, ¿no? Exactamente, sí, señor. Hugo, nosotros queríamos charlar con vos por varios temas. Sabemos que sos el presidente del foro de seguridad y hubo algunos allanamientos importantes en la ciudad con vecinos detenidos, ¿no? Sí, eso fue la otra semana, 10, 15 días. Porque, por más que esté operado, bueno, pero estamos en comunicación permanente con la gente del foro, con el ejecutivo y con el comisario, ¿no? Me pasa el informe diariamente de lo que está sucediendo. Hubo allanamientos. Hubo un allanamiento muy positivo con... Se secuestraron 170 gramos de cocaína en una casa. Detuvieron a la persona femenina. La detuvieron pensando todo de que iba a quedar nuevamente adentro porque ya estuvo detenida. Pero la sorpresa de que en una semana ya salió. Le dieron domiciliaria. Imaginad que son 170 gramos de cocaína. Mucha plata. Estamos hablando de algo de 600.000 pesos. Ahí si la dividís en muchas dosis de cocaína. Así que así está en el país que estamos viviendo, ¿no? Gracias a la justicia que tenemos. Uno imagina que tanta cantidad de droga es para venderla, ¿no? Obviamente, esos 170 gramos es una locura. Son un montón de dosis de cocaína. Estamos hablando de cocaína. No estamos hablando de marihuana, que es otra cosa. ¿Fue una sorpresa que esta persona recupere la libertad, aunque tenga prisión domiciliaria? Te enferma. Entonces no sabe para dónde ir, por qué estamos, ¿me entendés? Porque uno se juega. Todos, sea la policía, los que hacen el cancelamiento, la gente del foro, todo, el intendente, los concejales, todos estamos ahí pendientes de las cosas que están pasando al cancelamiento ahora. Y, bueno, después te informan de que la persona está suelta o que directamente ni fue a San Nicolás. Y te pone muy mal. Realmente te pone muy mal. Así estamos. Y ahora, Hugo, hay que seguir trabajando porque no pueden bajar los brazos, ¿no? No, más vale que no. Eso nunca se baja. Para eso estamos. Obviamente, ¿no? No hay que bajar. O sea, la policía tiene que cumplir. Por más que esté cansada de agarrar a uno o a otro, que lo suelten, que ni siquiera vayan a San Nicolás y acá están tres o cuatro días haciendo informes, informes y un legajo de la situación, no tienen que bajar los brazos. Tienen que seguir trabajando. ¿Me entendés? Es así. No queda otra. Por lo menos molestar a esta gente que anda en una rara. O sea, como dices vos, se hicieron un asamamiento, que dieron positivo. Uno tenía una picadura de marihuana. Nada más. Así que ese directamente, no sé cómo, fue hasta la comisaría nada más para declarar y después ya está. ¿Me entendés? Es así. Y ahora lo que nos estamos preocupando es que por eso está poniendo la nota de los excluches que estamos teniendo, ¿no? ¿Y eso, como son muchos? Son muchos. Ahora son muchos. Se venía teniendo algunos. Te estoy hablando hace... Esto empezó ahora tres meses atrás, cuatro. Uno cada diez días, quince días, ¿viste? Y ahora, por ejemplo, en ocho días hubo, creo que cuatro. ¿Viste? Ya es una locura esto lo que está pasando. ¿Es gente que se entera que hay otro vecino que tiene dinero y lo manda al frente, digamos, por utilizar palabras comunes? No, 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 no. El tema es así. Creo que por lo que hemos hablado entre todos nosotros y coincidimos en el foro con la policía, con el comisario, el intendente también, parte de los concejales que van también al foro, acá hacen inteligencia, no sé si hacen o hacen. Hacen inteligencia, miran o observan en qué casa está en ese momento que no hay nadie o controlan el horario que vuelven a la casa. Y cuando ya de noche entran, vigilan si hay cámaras, porque en los lugares que hacen escruche no hay cámaras, en los lugares donde hacen escruche no hay alarmas, o sea que lo hacen bien. No se meten en un lugar donde hay alarma que le va a llamar la alarma o la están mirando. Y no lo hacen a media cuadra o una cuadra de donde hay una cámara del municipio que lo está observando, ¿me entiendes? Lo están haciendo muy bien, y esa es la indignación que tenemos todos nosotros porque es como que se nos están riendo, ¿viste? Y van, escruche porque van directamente, lo único que van es, o sea, espera que no haya nadie, entran, rompen una ventana y van directamente a la plaza, a la plaza o joya. Si no encuentran nada de eso, no te llevan nada, salvo una que fue la semana pasada, creo que el martes o miércoles la semana pasada, en una casa. Y les llevaron un juego de sábana. Pero nada más buscan plata, ¿revolven todo para buscar plata? No, no, lo que revuelven. Tenemos fotografía, lo que revuelven. Es impresionante lo que sacan de adentro de los placards y todo eso. Es terrible lo que hacen, pero te sentís como violado, ¿entendés? Porque te entran a tu habitación. Charalizan todo. Es una cosa que a mí me pasó, contarlo hace 15 años atrás. Es horrible que sentís mi señora con un menú y no podía dormir. Es horrible. Y bueno, nosotros decidimos a los 10-15 días de poner una alarma. Hasta ahora, gracias a Dios, no nos pasó más nada. Pero tuvimos que poner una alarma. Claro. Si bien, Hugo, sea mucho o poco lo que te llevan, el hecho de ingresar a tu lugar, a tu intimidad, eso ya es todo un tema, ¿no? Exacto, exacto. Te sentís muy mal. Es muy feo que se te metan adentro de tu casa y te revuelvan todo, ¿viste? Ver las cosas íntimas. No, 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 es horrible. Por eso, y está sucediendo muy seguido, ¿viste? Mirá, Juan Carlos, acá nosotros, la gente del foro, estamos continuamente tanto con el intendente como con la policía, viendo lo que se está haciendo, qué sé yo, no sé lo que puede ser. A lo mejor falta algo más, que no nos damos cuenta, pero hay más de 40 cámaras en el ejido urbano. Se dividió en cuadrícula el pueblo. Hay cinco móviles todo el día dando vueltas. Se controla la gente que anda sola caminando, la policía los para, lo identifica, a dónde van, qué están haciendo. Que ahí se han descubierto algunas cosas, viste, que pueden tener alguna picadura de marihuana, todo eso. Yo creo que se está haciendo todo lo posible para descubrir quién es o quién es el que hace esta inteligencia y se mete en las casas. No sé, yo lo que te puedo, perdóname que siga hablando, porque estoy muy mal, pero yo lo que pido a la población, está, tenemos la aplicación. En la aplicación voy a detectar a algunos espechosos y te metes en la aplicación y llamas a la policía o a quien quiera. Pero son 900 personas que están en la aplicación, tendrían que ser mucho más. Pero yo lo que pido hoy, el foro pide que nos ayuden, que todos pongamos un granito de arena. ¿Cómo ayudar? Todo el pueblo tiene que llamar o ver cosas, si hay alguien sospechoso dando vueltas, llamar a la comisaría, decir, no hay problema de decir todos los días, cada rato, la policía está eso, para atender el teléfono y tiene que mandar el móvil. Por eso está el móvil en la cuadrícula, que vaya. En los días, lo están haciendo encima. Entonces, necesitamos la colaboración de todos. Nosotros, el foro está colaborando con la ciudad porque somos representantes del pueblo. Pero le pedimos colaboración a la gente. Por ejemplo, si vos sabés que tu vecino se va, o vos te vas, me tenés que decir a tu vecino, mirá, me voy un día o no voy a estar en la noche, fíjate si hay algún ruido, si hay algún ruido, llamar a la policía, ¿me entendés? Que nos ayudemos entre todos, entre todos. Yo creo que hoy la solución, parte de la solución, es que nos involucremos todos, que no nos fijemos, me entraron y ya está, no, no, vamos a ir a entrar, no. Llevar a tu vecino, está la expectativa de algún ruido, porque cuando se te mete una casa ruida, tiene que haber. Y por supuesto. Por eso, Hugo, seguimos siendo una ciudad donde uno sabe más o menos el movimiento del vecino y está bueno que el vecino sepa el tuyo también, para cuidarnos entre todos, ¿no? Sí, 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 porque es muy feo que te entre en la casa. También es horrible, no solamente que te entre, que te tengan una plata ahorrada de toda una vida o de un trabajo o de una indemnización, no lo que fuere, un regalo, y te la llevan, ¿entendés? O joyas, joyas antiguas, joyas de que recibiste de tus abuelos, de tus padres, qué sé yo, de tus padres, es horrible. Entonces, la policía está trabajando, el foro está trabajando, el ejecutivo también, gente del Consejo de Eleverantes reuniéndonos, viendo cómo podemos hacer, identificar a las personas. ¿Qué se está haciendo? Te vuelvo a repetir, se está haciendo. Pero hay que agarrar al tipo en el momento, ¿me entiendes? Claro. ¿Podemos pensar que es gente de afuera la que viene a robar y gente de acá la que hace esa inteligencia? Y no sé qué decirte, Juan Carlos. Yo creería que son de acá. En un momento pensamos que podrían ser de afuera, que alguien hace inteligencia de acá y que venga alguno afuera. Pero, a ver, hay un seguimiento de una persona. No te voy a mentir, hay algo, no te puedo adelantar más que eso. Porque hay una cámara que se nota algo y hay un testigo también que declara y declara la fisionomía de la persona, ¿viste? Así que, una puntita hay. Se trabaja todos los días con esto, ¿viste? Porque la verdad, imagínate, como te dije hace un rato, en una semana, en ocho días, cuatro. Cuatro es cruce, son cuatro, es una locura. Es mucho, sí, sí, sí. Uno es mucho. Claro, uno es mucho para Capitán Sarmiento. Te estoy hablando de cuatro en ocho días. ¿Me entiendes? O sea, es horrible. Por eso la inteligencia que hacen esta gente es increíble, ¿me entiendes? Se meten cuando no hay nadie, obviamente. Por eso es cruce. Se meten, esperan. No hay nadie, no hay perro, no hay cámara, no hay alarma. Y ahí se te metieron y lograron su cometido o no. Porque no... Hasta ahora, de los últimos cuatro, ya te vuelvo a repetir, y se llevaron un juego de sábanas en una de las casas y algo de dinero en otra. En las otras dos no se llevaron nada porque no encontró nada. Claro. Claro, claro. Es comprensible el malestar de la gente cuando son tan seguidos estos robos, pero el compromiso de todos nos tiene que servir para ayudarnos entre todos, para saber que la policía trabaja, que desde el foro se trabaja, que desde el municipio, obviamente, tiene su preocupación, pero también tenemos que aportar nosotros nuestro granito de arena, ¿no? Exacto. Yo le busco la vuelta por ese lado. Y yo sé que hay gente que está muy enojada y tiene razón. Tiene mucha razón que esté enojada. Por ahí piensan que no se está haciendo nada y puede faltar hacer algo. No te lo voy a negar, pero se hace lo más posible. Por eso es que pido colaboración de la gente. Desde que se fijen, que llamen a la policía para identificar personas que andan por ahí solas a las horas de la noche o que se paran en la esquina, lo que fuere. Llamen a la policía. Llamen. La policía tiene la obligación de atender a todo el mundo. Si hay algo que se siente mal que no lo atendieron bien, bueno, que llamen a la gente del foro. Pero la policía sabe que tiene que atender, está trabajando todas las noches para identificar a esta persona y de hecho, como te dije recién, hay una puntita. Hugo, hablabas de los móviles. Uno ve constantemente los móviles, no solo en la parte del centro, sino también en los barrios. Movimiento policial se nota y hay, ¿no? Mucho, mucho movimiento. En Sarmiento vino el GAL también, eso lo pidió el intendente, que viniera, creo que está viniendo todavía dos o tres veces por semana. Van a ver una camioneta a la noche. ¿Sabés lo que me da bronca a veces, Juan Carlos? Es que, por ejemplo, acá en Sarmiento, en una ciudad chica, tenemos cinco móviles dando vueltas, ¿no? Y hay lugares, también pasa de todo, que no tienen móviles ni siquiera en otras ciudades. Arrecife tiene pocos, los votos. Yo veo a veces en televisión como es lugares grandes, del gran Buenos Aires, donde la gente se queja porque dice que tienen un solo móvil en la comisaría del barrio. ¿Me entendés? Es decir, yo digo, a puta madre, allá está bien, pasan un asesinato ahí y todo, pero tienen un solo móvil. Acá tenemos cinco móviles dando vueltas todo el día, en buenas condiciones, con dos agentes cada uno y dan vueltas todo el día. Hasta tienen el combustible necesario para hacerlo, ¿me entendés? Y bueno, que nos pasen esto te da bronca. Y entiendo, como te dije recién, a la gente cuando está enojada de lo que está pasando. Tiene toda la razón del mundo. Pero bueno, vamos a involucrarlo un poquito más todo. Hugo, el gobierno de la provincia, ¿hace su aporte económico para que los móviles estén bien, para que no falte combustible, para cuando se rompe algún móvil arreglarlo? Mirá, te voy a hablar con cuando yo estuve como director de seguridad. Sí, hay un aporte que no te alcanza. Hay un aporte de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Seguridad, que mandan para combustible, bomba y todo eso, pero no alcanza, pero para nada. Acá lo está gastando directamente el municipio, que está haciendo los aportes más grandes. Es lo mismo que, te estoy hablando, lo mismo que por ahí el hospital. No sé cómo será el manejo, pero mandan también algo de arriba, pero acá tiene que poner el municipio, ¿me entendés? Y con la policía pasa exactamente lo mismo, no alcanza. Si vos ves los móviles, cinco móviles dando vuelta, es porque se está poniendo plata acá. Eso no lo hablábamos mucho con el intendente, pero te diría que es así como fue antes, ¿viste? Estoy seguro. En ese sentido, el municipio se porta bien. Sí, sí, en ese sentido, sí, porque ya te vuelvo a repetir, no hay en otros lugares tantos móviles como hay dando vuelta acá. podrá faltar, la gente por ahí podrá ver alguno que le falta una luz o que no tiene el giro o que no anda la siree, como la la baliza arriba puede ser, hay cosas que son muy caras y no alcanzan a comprar como si fuera como la baliza, por ejemplo, de arriba. Pero, bueno, pero están en condiciones como para dar vuelta todo el día. Imagínate el combustible que se está gastando a diario. Tené en cuenta que no solamente está la policía acá, los cinco móviles acá, está de la Luisa también, que da vuelta todo el día. Eso es mucha plata lo que se gasta en combustible y en cubierta. se siguen haciendo operativos, Hugo, uno los ve en distintos puntos de la ciudad, operativos para control, para que la gente tome conciencia de la importancia del uso del casco, entre otras cosas. Sí, 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 se siguen haciendo operativos, sí, mucho, y también está la policía rural, que también hace operativos en el área rural, obviamente, parando la gente. Viste que vos, cuando te vas de la ciudad, antes de llegar a la autopista, vas a ver la gente de la policía rural que está parando e identificando personas, ¿no? Lo mismo hacen cuando agarren los caminos de tierra, por ahí te paran, te pueden parar y tienen que parar a la noche e identifican a las personas que andan dando vueltas en el campo. Nadie se tiene que molestar si no tiene nada... Para cuando esconder... para esconder, sí, nadie se tiene que ofender, tenemos que parar, tenemos que parar, es así, tanto las motos como los autos como los camiones, tienen que parar. Hugo, deseo que te recuperes lo más pronto posible, así te volvemos a ver en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a Juan por esta comunicación, perdóname que no puedo hacerlo de otra manera y vuelvo a repetir la colaboración de toda la gente, que no se ofendan de las palabras que estoy diciendo, pero es así, tenemos que colaborar todos para que esto deje de pasar, ¿no es cierto? porque no podemos vivir así pensando que vos te vas a ir a la noche a la casa de un amigo a cenar y dejar la casa sola, sin alarma y te entran, ¿viste? es muy, no puede ser, entonces yo creo que otra de las soluciones que te dije hace un rato es entre todos, te vas vos, le decía a tu vecino, no voy a faltar otros cuatro horas y viste, no es que el vecino se tiene que meter ahí en el medio del lado, no, pero ruido, ruido molesto, viste, o alguien que ande dando vuelta, así que le pedimos desde el foro que nos colaboren como nosotros colaboramos a diario que ellos colaboren todos, ¿sí? Te mando un abrazo grande Hugo, muchas gracias. A vos también, dale, un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Salud. Por primera vez en mucho tiempo las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que las de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero la gente. Argentina Presidencia.